Esta es Tinta Ideas Hola Pinta amigos, este video es un poco diferente a los tutoriales que siempre subimos porque en esta ocasión deseamos compartirles un proyecto especial que hicimos en donde tomamos esta caja vieja y maltratada y la renovamos dándole una nueva apariencia como si fuera una maleta de viaje antigua y todo esto lo hicimos con algunos materiales que teníamos en casa si tú no formas parte de Pinta Ideas no esperes más y dale click al botoncito rojo de suscribir y no olvides activar esta campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video al revisar la caja pudimos observar que está un poco sucia y rayada y en las orillas tiene algunos detalles por el tiempo y el uso también en el interior tiene algunos logotipos que deseamos eliminar y prácticamente se está desarmando porque solo está sujeta por estas piezas que ya están viejas y oxidadas así que vamos a ponernos a trabajar para darle una segunda vida a esta caja el primer paso fue limpiarla muy bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! una vez que la tuvimos limpia lo siguiente que hicimos fue desarmarla y retirar todas las piezas viejas y oxidadas ¡Suscríbete! 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 una vez que terminamos de desarmar la caja lo siguiente que hicimos fue pintarla aprovechamos que ya tenía una base en color negro que se encontraba en buen estado y ya lo único que hicimos fue poner una capa de una pintura en un tono más claro mientras aplicamos la capa de pintura con el pincel la jalamos en algunas partes un poco más para lograr ese acabado de antiguo o como si estuviera un poco deslavada y esto lo hicimos en las dos piezas por dentro y por fuera ¡Suscríbete! 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 Una vez que terminamos de pintar todo lo dejamos secar completamente y después trabajamos en el interior en donde colocamos una nueva tela o forro para darle una mejor apariencia. Una vez que terminamos de trabajar en el interior de las dos partes, lo siguiente que hicimos es volver a armar nuestra caja y sustituimos estas piezas viejas y oxidadas por unas bisagras nuevas y también pondremos una bisagra especial para soporte de tapa. Comprobamos que nuestra caja abre y cierra perfectamente y lo último que hicimos fue trabajar en la decoración para darles el trabajo de maleta antigua. Para eso yo reutilicé esta correa que era de una bolsa que ya no servía y utilizamos la parte en donde están las hebillas para ponerlas sobre la tapa. ¡Suscríbete al canal! También en la parte de abajo pusimos unos pedacitos de la correa en esta parte pusimos una masa que hicimos utilizando la misma correa y esta nos permitirá abrir y cerrar la caja con facilidad. También en las esquinas pusimos algunos detalles y para eso yo reutilicé un pedacito de piel que era de una prenda antigua y lo único que hicimos fue cortar unos pequeños círculos a los que les quitamos un pedacito para que nos queden así y para darle un toque más real pusimos unas pequeñas pechuelas en cada lado. Esto lo repetimos en cada una de las esquinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último colocamos un pequeño detalle en esta parte para esto reutilizamos esta pequeña pieza que era de un llavero que se rompió y lo único que hicimos fue pegarla en el centro en la parte de enfrente para que le dé ese toque final y con esto terminamos la transformación de nuestra caja y ahora sí ya tienen la apariencia de una hermosa antigua maleta de viaje perfecta para guardar una gran variedad de cosas o simplemente colocarla como decoración. Espero les haya gustado esta idea de nuestro proyecto especial y si desean ver más videos como este no olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo o si tienen alguna duda pueden escribirnos a esta dirección también nos puedes encontrar en nuestras redes sociales regálanos un like si te gustó este video y no olvides suscribirte en el botón de aquí abajo ¡Ten una linda semana! ¡Nos vemos en nuestro próximo video!